El secretario general del comité directivo del PRI, José Trinidad Espinosa Martínez, compartió su sentir respecto a la alianza PAN-PRD para nuestro medio Nayarit.com.com, argumentando las causas de la coalición por el decrecimiento de seguidores que sufren los partidos contrarios. Bueno, mira, aquí hay que rescatar el origen, la causa. Recientemente se acaba de dar a conocer un sondeo de opinión por una de las agencias más profesionales y serias en sondeos de opinión ciudadano en materia electoral y resulta que de los ciudadanos se da de votar en México, el 9% tiene como preferencia electoral al Partido de la Revolución Democrática, PRD, el 20% al Partido de Acción Nacional, PAN, y el 40% y creciendo al Partido Revolucionario Institucional. Y esto, pues, los ha puesto contra la pared, los traía atemorizados, al grado de que el líder nacional del PAN ha autorizado alianzas electorales con quien sea, sin importarles, sin cuidar sus principios, su plataforma, sus programas. Y en el caso del PRD, bueno, pues, desesperado. Un partido que a nivel nacional en todo el país trae el 9% de las preferencias electorales, pues, es un partido que se está descarrilando totalmente. Y eso es lo que los ha llevado, en el caso Nayarín, inclusive que está en todo el país y a nivel federal, pues, a esta actitud. Y aquí adelantándose, obstaculizando a un buen gobierno, poniéndole piedritas en el camino para que las cosas que está llevando a cabo y que son muy buenas para los nayaritas, pues, se detengan. Sin embargo, no han prosperado, hay que decirlo con toda objetividad. La ciudadanía los escucha, pero no les hace caso, y tan es así que ahí están las preferencias electorales. Y bueno, esta desesperación los lleva a tomar ese tipo de estrategias, que si las sumamos, inclusive en este momento, el 20% del PAN y el 9% del PRD, ni siquiera le alcanzan para en este momento ganarle al Partido Revolucionario Institucional. Puntualizó que a pesar de las estrategias que piensan llevar a cabo los adversarios del Partido Revolucionario Institucional, el tricolor no ha bajado la guardia. Sin embargo, nosotros no estamos dormidos en nuestros laureles, el partido está haciendo su trabajo. Primero, la alianza interna con nuestras corrientes, con nuestros sectores, con nuestras organizaciones. Y en un momento, pues ver qué tipo de alianzas pudiéramos hacer con otras expresiones electorales, pero cuidando que haya coincidencia en los programas, en la plataforma y en los principios. Bueno, pues tenemos al Verde Ecologista, tenemos al Nueva Alianza, con los que inclusive ya hemos tenido otras alianzas que han sido muy exitosas. Gracias. 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 Gracias.